El director del hospital tipo 2, Sor Juana Inés de la Cruz, del municipio Libertador, en el estado de Mérida, ofreció declaraciones a los medios de comunicación para dar a conocer al pueblo merideño las dotaciones y proyectos impulsados por el gobierno bolivariano. Primero, que ya los quirófanos vienen desde hace cinco meses, cuatro meses, trabajando de manera operativa en un 100%. Tenemos el quirófano de ginecostetricia, el cual ha venido resolviendo la gran deuda quirúrgica social que hemos tenido allá en lo que se refiere a nuestras pacientes femeninas, en algunas patologías como son las histerectomías, las esterilizaciones, los T.U. de ovario, todo eso se ha venido resolviendo. Por supuesto, obviamente, las cesáreas y la atención al parto. Este año, que va en curso, 2014, ya hemos atendido un aproximado de 79 mil pacientes debido a los nuevos servicios que hemos aperturado, debido a que hemos aumentado nuestra cobertura y, por supuesto, también la incorporación de recursos humanos. Nos están ingresando 108 trabajadores nuevos, los cuales vienen a fortalecer el sistema, digamos, operativo de la institución del Hospital Sor Juana Inés de la Cruz. Por otra parte, Ferrer anunció nuevas obras en materia de salud. Por otro lado, ya en conversaciones con el ciudadano gobernador Alexis Ramírez, estamos en la vía, en la ruta, en rumbo a constituir el gran Hospital General del Norte. Ya está el punto de cuenta, el gobernador está esperando los recursos para que arranquemos esa obra. La Corporación de Salud, la Gobernación del Estado, la Dirección del Hospital Sor Juana Inés, trabajando como un solo gobierno, eso es lo que se quiere.